Primera visita de María Ángeles Adán a Quesada como delegada de Justicia y Administración Local, donde ha tratado temas del impulso turístico para esta localidad. Ha querido la quesadeña y ahora delegada de Justicia y Administración Local, María Ángeles Adán a hacer una de sus primeras visitas a Quesada para presentar al alcalde las líneas de ayudas y oportunidades a las que acogerse para reactivar e impulsar sus recursos turísticos. Recordamos que Adán formó parte como concejal primero del Partido Popular y después de Ciudadanos del consistorio de su pueblo natal y ahora es su primera visita como delegada de la Junta de Andalucía, donde ha querido destacar la labor que se realiza desde la Administración Local en materia de promoción turística. La Quesada es una de las joyas que tiene esta provincia, Quesada es una de las joyas que tiene Andalucía y Quesada es una de las joyas que tiene España. Es rica en su patrimonio, se está haciendo un esfuerzo por parte del equipo de gobierno por ponerla en valor y se encuentra ahora mismo con abiertas, como él ya sabe, desde el cambio de este gobierno con las puertas abiertas de esta consejería porque encontramos en Quesada un referente en el ámbito del turismo. He tenido el placer de explicar al alcalde cuáles son las líneas que están ahora mismo disponibles y abiertas en esta consejería. Creemos que podemos trabajar en ellas, que podemos fomentar mucho la digitalización, que podemos fomentar la accesibilidad y poner en valor este patrimonio que, como ya digo, es único e incalculable. Ya contamos con la Cueva del Agua, que fue declarada monumento natural. Aún así, vamos a insistir en que ese monumento natural se conserve, que se mantenga unas medidas de seguridad, de higiene y que se haga una conservación propia de la belleza que tiene y de la riqueza que tiene el entorno. Vamos a trabajar mano a mano porque, como ya sabemos, Quesada tiene un potencial maravilloso. Ahora que se está apoyando y se está incentivando el turismo rural, como no puede ser de otra manera, encontramos aquí un referente. Hemos tratado también la importancia de dar valor, aún así, conservando y minimizando el impacto a este rico patrimonio del arte rupestre que tiene Quesada. Lo hace una joya única, lo hace una joya diferente al resto de los 97 municipios de nuestra provincia y ahí van a encontrar, por supuesto, el apoyo de la Junta de Andalucía y el apoyo de la consejería que dirige Juan Marín. Estaremos en continuo contacto porque, como ya sabemos, a estas líneas que tenemos ahora mismo activas se le van a unir otras líneas más de ayuda para potenciar el turismo y ahí estaremos contando con la Administración local y, en este caso, con la Administración autonómica para que los jiennenses, los andaluces y los españoles puedan disfrutar de Quesada. Reactivar el turismo en esta localidad pasa por la puesta en valor del patrimonio natural y cultural, como los senderos, las cuevas de arte rupestre, la Cueva del Agua y la posibilidad de acogerse a varias líneas de subvención para poder llevar a cabo estos objetivos, como ha dicho el alcalde Manuel Vallejo. Estamos hablando de la puesta en valor de nuestro patrimonio natural y cultural, es decir, una serie de senderos, de señalización, también de nuestro patrimonio histórico como es el arte rupestre. Tenemos ahí la Cueva del Agua que fue declarada, va a hacer ahora dos años que fue declarada monumento natural y que necesita una reactivación y también algunas líneas de ayudas que está sacando la consejería y que, por supuesto, el Ayuntamiento de Quesada va a acogerse a ella porque Quesada queremos que siga en la senda de ser un referente turístico de la provincia. Esta provincia es preciosa, con sus cuatro parques naturales, con su riqueza histórica, artística, cultural y Quesada yo creo que tiene mucho que decir, tanto lo natural como lo cultural como lo histórico, con sus museos y pienso que con la ayuda de la Junta de Andalucía y con el esfuerzo, con el estímulo y la ilusión del Ayuntamiento pues podemos sacar estas ayudas hacia adelante. Así que darle las gracias de nuevo a la delegada por su visita y por su estancia aquí en Quesada. Quesada tiene por delante muchos retos en este ámbito y uno de los más destacados es la conservación de la Cueva del Agua, Monumento Natural de Andalucía.